... Pues un año más hemos salido a la calle a manifestarnos en contra del racismo y la xenofobia, a seguir denunciando las políticas criminales de control, externalización y cierre de fronteras, a seguir pidiendo y exigiendo la derogación de la ley de extranjería, el cierre definitivo de los centros de internamiento y a exigir y reclamar derechos para todas las personas en igualdad de condiciones. Hemos recordado también la muerte en comisaría de El Haji, que nos golpeó a todas. Hemos anunciado que nos hemos presentado como acusación popular, tanto desde Sorracismo como África Unida. Así que, bueno, pues un año más aquí a pesar de la lluvia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!